Fumo, tomo, vacilo con mi tagger Fumo, tomo, esto pa' que lo bailen Fumo, tomo, esto pa' que lo bailen Que el agua pone pa' atrás Me mira arriba, abajo, le gusta y me dijo papi Returro el fronteo porque sé que no le da Se lleva maquillaje y la mía anda aunque rapa Aca, pa' allá, playa y le manda Para de uno donde se van a una banda Saben quiénes somos, ella sabe con quién andan Que sube la cara y la cama en la traca Aca, 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 anda el baile A lo que roquea, al pique el rique, igual teque teque Y le que toquen, le que agiten pa' que respeten Que no son ropeque, esto no es chiste Y son pura refe, le da tembleque Que eres un problema, harán que peque Con la celosa, que son una p*** Ahora lo chequea, te quita aca Si hay billeteo, copia en placa Porta chiletea, que no encaja No le come cama, yo de caravana Sorry, sorry mamá, con cara de na' Voy con dos hermanas, caramela No como el lunes de la otra semana Una americana, autodidama Me tolí el pelo, pa' no caer en cana Mira que este bueno, ya pasó la mala Lo que busco escuchar, no cubro con rana Que el agua pone pa' atrás Me mira arriba, abajo, le hueco me dijo papi Recurro fronteo porque sé que no le da Se lleva a maquilla aquí y la mirando Encierra pa' acá, pa' allá Flaja y le manda Para de mano, pensado en una banda Saben que somos bellas, saben que es random Hacemos la nota en la baja malata Arranca, carramata y baila Siete, dos, tres